Hoy, como mañana y como siempre, y de enero a diciembre, una cama blanca con la nieve, será nuestro refugio de seis a nueve, de seis a nueve. Tiempo de amor, amor oscuras, que tan solo un cigarrillo, de vez en cuando alumbra, ese amor que vive en penumbra, que vive en penumbra, a escondidas, tengo que amarte, a escondidas, como un cubar a ver, a escondidas, cada tarde, mi alma vibra, mi cuerpo a ver, a escondidas, cada tarde, te siento, fiel de ángeles. Somos conversación predilecta, de gente que se cree perfecta, somos de esos amores, prohibidos a menores, por ser como son, a escondidas, tengo que amarte, a escondidas, como un cubar a ver, a escondidas, cada tarde, mi alma vibra, mi cuerpo a ver, a escondidas, cada tarde, te siento, fiel de ángeles, 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 tengo que amarte, como un cobarde, a escondidas, fiel de ángeles, 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 fiel de á Decir te quiero, decir amor no significa nada Las palabras sinceras, las que tienen valor, son las que salen del alma Y en mi amanecer, solo palabras blancas, preguntas sin respuesta, tienes de esperanza Un amor como el mío no se puede ahogar, como una piedra en un río Un amor como el mío no se puede acabar, ni estando lejos todo vivo Y no se puede quemar, porque está hecho de fuego Ni perder ni ganar, porque este amor no es un juego Sueños que son amor Son sueños que son dolor Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Es bonito reír, amar y vivir todo por alguien Si es preciso supir, llorar o morir, por ese alguien Yo necesito saber, si quieres ser mi amante Yo necesito saber, si quieres ser mi amante Sueños que son amor Son sueños que son dolor Son sueños que son dolor Yo necesito saber, si quieres ser mi amante Yo necesito saber, si quieres ser mi amante Sueños que son amor Son sueños que son amor Son sueños que son dolor Yo necesito saber, si quieres ser mi amante Yo necesito saber, si quieres ser mi amante Yo necesito saber, si quieres ser mi amante No sé cuándo sufro más No sé cuándo sufro más Si amándote o queriéndote olvidar Que amargo es amar sin ser amado Y sentirse atado a los recuerdos de un pasado Camino perdido entre dos aguas Sintiendo que ya no te importan A solas te lo hago y creo oír tu voz Hay veces que ya no te importan Hay veces que ya no sé ni quién soy yo Es mi vida un desierto con el viento a tu favor Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor Es mi vida un desierto con el viento a tu favor Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor No sé cuándo sufro más Si amándote o queriéndote olvidar No sé qué más puedo esperar de ti Si no tengo la esperanza de un mañana Es mi vida un desierto con el viento a tu favor Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor Es mi vida un desierto con el viento a tu favor Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor La, 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 la Perdóname, si vivo más de lo que puedo dar Si grito cuando lloro de boca ya O si huyo cuando tú me necesitas más Perdóname, cuando te digo que no te quiero ya Son palabras que nunca sentí que hoy se vuelven contra mí Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, perdóname, perdóname Si hay algo que quiero eres tú Perdóname, si los celos te han engañado alguna vez Si alguna noche la pasé lejos de ti En otros brazos otro cuerpo y otra piel Perdóname, si no soy quien tú te mereces Y si no valgo el dolor que has pagado por mí a veces Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, perdóname, perdóname Si hay algo que quiero eres tú Perdóname, perdóname, perdóname Yo me equivoqué Perdóname 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 Si hay algo que quiero Eres tú Perdóname No solo tú, enciendes mi pasión, has de quitarme la razón. Mujer, mujer, por ti puedo enloquecer. Solo tú eres el alma de mi vida. Si me abandonas, ¿qué será de mí? Volverá a quedar mi piel dormida. Antes de ser mía, yo te quería. Hoy te quiero, te quiero más todavía. Hoy te quiero. Hoy te quiero más todavía. Solo tú. Hoy te quiero más todavía. Antes de ser mía, yo te quería. Yo te quería. Solo tú. Hoy te quiero. Hoy te quiero. Hoy te quiero. Te quiero más todavía. Solo tú. Hoy te quiero más todavía. Te quiero más todavía. Muchísimas gracias. Siento celos, es seguro que son celos, el amor es tan tranquilo, tan tranquilo como un beso. Siento celos, que es igual a decir miedo, y porque no, tal vez sin celos nuestro amor no sea completo. Celos de una sombra en tu pasado, que se puesta a tu lado, entre mi amor y tu cuerpo. Siento celos, ni de macho ni cornudo, simplemente de amor puro, de tristeza y desconsuelo. Celos de los ojos de mi amigo, del saludo de un vecino y del forro de tu abrigo. Pero se hace dulce sufrimiento, que te quiema fuego lento, que me hace tu enemigo. Siento celos, y de ser un buen amante, me he convertido en tu sombra, en tu espía, en tu sabueso. Siento celos, que es igual a sentir celos, de que notes en mi cara el maldito amor que siento. Celos celos, cuando escucho una llamada, según tu equivocada, y me dices ahora vuelvo. Celos de los ojos de mi amigo, del saludo de un vecino y del forro de tu abrigo. Pero se hace dulce sufrimiento, que te quiema fuego lento, que me hace tu enemigo. Celos de los ojos de mi amigo, del saludo de un vecino y del forro de tu abrigo. Celos de los ojos de mi amigo, del saludo de un vecino y del forro de tu abrigo. Celos de los ojos de mi amigo, del saludo de un vecino y del forro de tu abrigo. El amor de mi vida ha sido tú No solamente yo, todos te damos las gracias Gracias, nena Gracias, siempre Gracias Que le mostré a Dios el peor castigo que me imponga Dios No puedo ni te quiero olvidar Ni a nadie me pienso entregar Sería inútil tratar de unir Porque adónde voy te llevo dentro de mí El amor de mi vida ha sido tú Mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz Los venidos, tus gestos, tu risa y tu voz Tus palabras, tu vida y tu corazón El amor de mi vida ha sido tú El amor de mi vida sigue siendo tú Por lo que más quieras no me arranques de ti De rodillas te ruego no me dejes así ¿Por qué me das libertad para amar si yo prefiero estar presco de ti? Y ya no supe encontrar la forma de conocerte Y hacerte feliz El amor de mi vida ha sido tú Mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz Mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz Mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz Y de mí os tus gestos, tu risa y tu voz Tus palabras, tu vida y tu corazón El amor de mi vida ha sido tú El amor de mi vida sigue siendo tú Por lo que más quieras no me arranques de ti De rodillas te ruego no me dejes así Por más que pienso no puedo entender ¿Por qué contigo te pude perder? Que de pronto me siento perdido En la espalda de tu olvido Tu silencio y tu dester El amor de mi vida El amor de mi vida sigue siendo tú Sigue siendo tú Y yo que hasta ayer solo fui un holgazán Y hoy soy el guardián de sus sueños de amor La quiero a morir Podéis destrozar todo aquello que veis Porque ella de un soplo lo vuelve a crear Como si nada, como si nada La quiero a morir Ella borra las horas de cada reloj Y me enseña a pintar transparente el dolor Con su sonrisa Y levanta una torre desde el cielo hasta aquí Me coza unas alas y me ayuda a subir A toda prisa A toda prisa La quiero a morir Conoce bien Cada guerra Cada herida Cada ser Conoce bien Cada guerra De la vida Y del amor Y del amor también Me dibuja un paisaje y me lo hace vivir En un bosque de lápiz se apodera de mí La quiero a morir Y me atrapa en un lazo que no aprieta jamás Como un hilo de seda que no puedo soltar No quiero soltar No quiero soltar La quiero a morir Cuando trepo a sus ojos me enfrento al mar Dos espejos de agua encerrada en cristal La quiero a morir Solo puedo sentarme Solo puedo charlar Solo puedo enredarme Solo puedo aceptar Ser solo suyo Ser solo suyo La quiero a morir Conoce bien Cada guerra Cada herida Cada ser Conoce bien Cada guerra De la vida Del amor Y del amor también Y yo que hasta ayer solo fui un holgatán Y hoy soy el guardián de sus sueños de amor La quiero a morir Podéis destrozar todo aquello que veis Porque ella de un solo lo vuelve a crear Como si nada Como si nada La quiero a morir 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 Un adiós sin razones, unos años sin valor. 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 Y le abres a diario Me recordarás ¿Dónde estés? Si alguien te pregunta por el pasado Negarás que tú me has dado algo de ti ¿Con quién estés? Si nos vemos algún día Evitarás la mirada mi guía Y buscarás la de él Jamás me cansaré De amanecer Pensando en ti Y esperando oír Estas palabras Amor mío Lo contrario Y le abres a diario Me recordarás ¿Dónde estés? Si alguien te pregunta por el pasado Negarás que tú me has dado algo de ti ¿Con quién estés? Si nos vemos algún día Evitarás la mirada mía Y buscarás la de él Me recordarás la mirada mía ¡Aplausos! 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 ¿Dónde estés? ¿Y con quién estés? ¡Aplausos! ¿Aplausos! ¡Aplausos! 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 Eres fuego de amor, luz del sol, volcán y tierra, por donde pasas ya dejas huelga. Mujer, tú naciste para querer, has luchado por volver a tu tierra y con tu gente. Has vuelto a venir, almas tus manos a ti, a Dios que le escuche tu voz. Has vuelto a venir, tus ojos reflejan el dolor y tu alma en amor. La huella de tu canto y tus raíces, Melina. Vuelven a reír tus ojos grises, Melina. La, 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 la. Tu vida y tu razón es tu país, donde el mar se hizo gris, donde el llanto ahora escampó. Has vuelto Melina, alza tus manos a ti, a Dios que le escuche tu voz. Has vuelto Melina, tus ojos reflejan el dolor y tu alma el amor. Las huellas de tu canto hecho raíces, Melina, y vuelven a reír tus ojos grises, Melina. La, 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 la Si me dejas ahora, no seré capaz de sobrevivir. Me encadenaste a tu falda y enseñaste a mi alma a depender de ti. Ataste mi piel a tu piel y tu boca a mi boca. Clavaste tu mente en la mía como una espada en la roca. Y ahora me dejas como si fuera yo cualquier cosa. Si me dejas ahora, no seré capaz de volver a sentir. Me alejaste de todo y ahora dejas que me hunda en el lodo. Me cuesta tanto creer que no tengas corazón, que yo he sido en tu cadena de amor. Tan solo un eslabón y en tu escalera un peldaño al que no te importa pisar y hacerle daño. Estoy preso entre las redes de un poema. Eres tú quien me puede ayudar o me condena. Eres lo mejor de mi pasado. Eres tú quien aún me tiene enamorado. Eres tú, solo tú. Eres tú, solo tú. Estoy preso entre las redes de un poema. Eres tú, solo tú. Eres tú quien me puede ayudar o me condena. Eres tú quien me puede ayudar o me condena. Eres lo mejor de mi pasado. Eres tú quien me puede ayudar o me condena. Eres tú quien aún me tiene enamorado. Eres tú, solo tú. Eres tú, solo tú. Si me dejas ahora, no seré capaz de sobrevivir. Si me dejas ahora, si me dejas ahora. Si me dejas ahora. Abre tus brazos y con fuerza abrázame. Abre tus manos y con ternura acaríciame. Abre tus labios y bésame con pasión. Abre tu cuerpo y hazme perder la razón. Abre tus ojos y mírame frente a frente. Abre tu mente y hazme parte de ti para siempre. Abre tu corazón y guárdame junto a él. Abre tu alma y cúrame con su piel. Amor mío hasta el final. Contigo, contigo, amor mío para el bien y el mal. Contigo, contigo, amor de hielo y de cristal. Contigo, contigo, amor mío hasta el final. Contigo, contigo, amor mío hasta el final. Contigo, contigo, ay, ya te soñar. Abre tu vida y déjame soñar. Abre tu mundo y déjame vivir en él. Abre tu tiempo y te amaré todo el tiempo y después Amor mío hasta el final Contigo, contigo, amor mío para el bien y el mal Contigo, contigo, amor de hielo y de cristal Contigo, contigo, amor mío hasta el final Contigo, contigo, amor mío para el bien y el mal Contigo, contigo, amor de hielo y de cristal Contigo, contigo, amor mío hasta el final Contigo, 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 amor de hielo y de cristal Contigo, 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 amor de hielo y de cristal Twenty years gone by Looking back on time together It's not that far away It'll be yesterday Before we turn the nowhere So come along and take my hand And hold on tight But make it right So in all the joy and sorrow Together you and I And we'll grow older Shoulder to shoulder to shoulder Picture me and you Having made it through Our separate lives together If I need me to do We can do it as two I'm a guy that we'll find tomorrow So come along and take my hand And hold on tight But make it right You say we know the joy and sorrow Together you and I And we'll grow older Shoulder to shoulder And we'll grow older The years ahead You'll find us Together you and I And we'll grow older Shoulder to shoulder JELSIC MUSIC PLAYS Because of all the time And we'll... Harden At each other At each other You'll find us As you With Love With all the time Got you ân And we know the joy and sorrow Together you and I And we'll grow older Soldier to shoulder The years are ever five years Together you and I And we'll grow older Soldier to shoulder Soldier to shoulder Soldier to shoulder Gracias. 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 Con el alma entre los dientes, con la fe de un invidente, con un soplo de ansiedad, en la vida. Puedo dibujar a oscuras, beso a beso, tu figura, cada rasco de tu piel. Cada líneo, cada ruga, allí sombra y blancura, el sabor de cada poro, se hace lágrima. mis pies fíjate si he sido fiel tu inspiración hizo de mí un hombre totalmente nuevo tu amor por mí hizo de ti solo un reflejo de mi credo se hizo el silencio entre tú y yo te fuiste sin contar conmigo y como un eco del vacío se proyecta en torno mío cada timbre de tu voz tu presencia inconfundible va quemando los posibles que conectan mi razón cada lapso cada instante acentuada más palpable milímetro a milímetro el verso se hace amor y me fundo en tu otro yo tu inspiración hizo de mí un hombre totalmente nuevo tu amor por mí hizo de ti solo un reflejo de mi credo se hizo el silencio entre tú y yo te fuiste sin contar conmigo y con el alma entre los dientes con la fe de un invidente con un soplo de ansiedad puedo dibujar a oscuras beso a beso tu figura que no me falte tu cuerpo jamás jamás y el calor de tu forma de amar jamás y la ternura de tu despertar que no me falte jamás que tu cariño no sea fuga jamás sin ti no habría encontrado esta paz jamás que me da calma y acaricia mi alma que no me falte jamás 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 he dejado de ser tuyo lo digo con orgullo tuyo nada más jamás 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 mis manos han sentido más piel que tu piel porque hasta en sueños te has sido fiel no dejaré no dejaré de quererte jamás jamás no dejarás de quererme jamás jamás un amor un amor que no me falte tu cuerpo jamás que no me falte que no me falte jamás como cada noche yo quisiera ser tu alma ni saber qué es lo que sientes si es poco uso o nada como cada noche duerme la noche se hace tan larga la oscuridad es mi amiga y por ella hablo cara a cara me gusta pensar en otra quizás me estés oyendo aunque no importa o están solo mis palabras hablan de un sentimiento que ayer tuvimos y que día a día hemos ido perdiendo como cada noche duerme se acerca el nuevo día voy a borrar estos lamentos y unirme a ti aunque solo sea en sueños la 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 ¡Gracias! 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 Con tus defectos sin virtud ves Me cao por él Y a tu vida y a tus costumbres Empecé a querer En el amor y en la pareja Me hiciste creer Y en la verdad de tus promesas ¿Para qué? A tus detalles cariñosos Me acostumbré Y a las caricias de tus manos Sobre mi piel Y como algo sobrehumano Yo te imaginé Y sobre un pedestal te puse ¿Para qué? Si tú te vas ¿Qué será de mí? Si tú te vas ¿Qué será de mí? Si tú te vas Enseñame a vivir sin ti Si tú te vas Si tú te vas ¿Qué será de mí? Tus detalles cariñosos Yo me acostumbré Y a las caricias de tus manos Y sobre mi piel Y como algo sobrehumano Yo te imaginé Y sobre mi rey de estar Te puse Porque Si tú me vas Que será de mí Si tú me vas Que será de mí Si tú me vas Enséñame a vivir sin ti Si tú me vas Si tú me vas Si tú Si tú Si tú me vas Más allá de angustias Deja los problemas Olvida las penas Yo sé que nada va a pasar Todo estar en paz Esta noche debes descansar Pues el mundo sin ti Seguirá Duerme bien Duerme bien Duerme bien Con el sueño No podrás olvidar Te daré tu sueño Calmaré tu fiebre Con un vuelto Te ungiré Verás que nada Va a pasar Todo estar en paz Porque el agua Porque el agua Apagará tu ser Y el perfume Aliviará Tus pies Duerme bien Duerme bien Duerme bien Con el sueño No podrás olvidar Te daré tu perfume Que es un gasto inútil Para un inútil placer Hubiera servido Para muchos pobres Que no tienen que comer Hay gente con hambre Hay gente con sed No importan más Que su frente Y sus pies La pastalla de angustias Deja los problemas Olvida las penas Yo sé que nada Va a pasar Todo estar en paz Esta noche Debes descansar Pues el mundo Sin ti Seguirá Duerme bien Duerme bien Con el sueño Podrás olvidar No intentes decirme Que tenemos medios Para los pobres Salazar Siempre habrá pobrecía Habrá pobreza No dejarán de luchar Ved que aún me tenéis Seguid si aún me veis Cuando me vaya Solo si perdidos Estaré Estaré Pelaré tu sueño Calmaré tu fiebre Con un muestro Te ungiré Verás que nada Va a pasar Todo estar en paz Porque el agua Porque el agua Apagará tu ser Y el perfume Aliviará tus pies Duerme bien Duerme bien Duerme bien Con el sueño Podrás olvidar Duerme bien Duerme bien Duerme bien Duerme bien Con el sueño Podrás olvidar Duerme bien Duerme bien Duerme bien Con el sueño Podrás olvidar Duerme bien 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 ¡Gracias! Yo no tengo alas para decirte mis heridas Y en el cielo pasan nubes el pájaro de nieve Amor, si tu dolor fuera mío, no tuyo ¡Qué bonito sería amor amar! No tengo ventana para asomar mi soldad Y hasta los cristales del silencio lloran silencio amor Si tu dolor fuera mío y el mío tuyo ¡Qué bonito sería amor amar! No tengo hoy ni ayer Pero sí tendré mañana para volar Yo voy por las calles con un hombre cerrado en mi puño Y voy arrastrando una bufanda con recuerdos hacia el olvido Amor, si tu dolor fuera mío y el mío tuyo ¡Qué bonito sería amor amar! Avalgando la noche me acerca tu nombre Yo no tengo llanto ni caricias en el aire Muchos abanicos negros que anunciaron tu llegada Amor, si tu dolor fuera mío y el mío tuyo Qué bonito sería, amor Amar Amar Y yo quiero decir Si puedo pedir Que aparte es de mí, es de Cali, ya no deseo su amargura Ahora qué mal yo he cambiado Y no sé por qué he empezado Yo tenía fe Cuando comencé Ahora estoy triste y cansado Mi camino de tres años Me parece Quiero saber Quiero saber Quiero saber Por qué Por qué Dime por qué quieres que me graben en su cruz Muéstrame Cuando muera Cuando muera Mírame Por favor Mírame Muerte Mírame 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 Pasa, te quiero, te quiero 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 Por tu buen amor, por tu gran valor Porque sé que nunca me darás la espalda Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Sé que no basta con llorar Componerte de los días y pedirte perdón Y con hablarte de mi amor Para que me digas volver otra vez Sé que es difícil compartir los días y las noches Pero sé que me quieres como yo te quiero a ti Por qué debemos sufrir, por qué debemos sufrir Si yo estoy en mi amor, es porque le tengo al partido, y yo por estar contigo siempre, y aunque duerme sobre el apagado, estoy en mi amor. Sé que la distancia hace olvidar, y que te duele tanto a ti como a mí, y el dolor me hace perder la razón, y no me importa pedirte perdón. Si yo estoy en mi amor, es porque le tengo al partido, y yo por estar contigo siempre, y aunque duerme sobre el apagado, Y yo estoy en paz, enamorado como nunca. Cada noche rezo una oración, y le pido al cielo, que sea siempre como eres, y no cambies nunca más. Gracias por quererme, aunque no lo digas, tus ojos hablan con su luz. Mientras tú me sigas necesitando mis oídos, no escucha nada más que tu voz. Todo lo que soy, todo te lo doy, y ojalá me necesites, tanto como yo. Aunque pudiera controlar mis emociones, seguiría sintiendo lo mismo dentro de mí. Y si cometo algún error, te pido que me perdones, te quiero más que a mí. Mientras tú me sigas necesitando, mis oídos no escucharán más que tu voz. Todo lo que soy, todo lo que soy, todo te lo doy, y ojalá me necesites, tanto como yo. En tu alma hay lugar para mucha gente, y guarda un pequeño rincón para mí. No importa si no es el mejor, eso no me ofende, con tal de estar contigo, soy feliz. No importa si no es el mejor, eso no es el mejor. Mientras tú me sigas necesitando, mis oídos no escucharán más que tu voz. Todo lo que soy, todo lo que soy, todo te lo doy, y ojalá me necesites, tanto como yo. Y ojalá, ojalá y os deis cuenta para siempre. Ojalá me necesites, tanto como yo. Y ojalá me necesite, tanto como yo. Un extraño hechizo, el origen amor de magia negra o de luz divina. Qué obsesión, qué tentación, es por orgasmo aunque quiera uno mi razón. Al oír tu voz, al rozar tu piel, al sentir tu cuerpo y al fundirme en él, qué perfecta mi opinión, qué sensación, ay qué morbo y qué pasión. Amor mío, que me ha hecho, amor mío, que me vivo, que has lavado en mi vida. Como un puñal que aunque quiera no lastima. Amor mío, amor mío, diabólico y lunático. Amor mío, que podré ejercer sobre mí, que hasta es mi vida, soy por ti. Mis pies y manos tienes bien atados y mi corazón acorralado, me alucinas tanto. Amor mío, cuando tu manto despliega en mí, todos sus encantos. Mientras te espero, no tengo paz, y mucho menos cuando te vas, soy un sentimiento, tu cubridor. Amor mío, que me has hecho, amor mío, que me has hecho, amor mío, que no vivo. Amor mío, que me has hecho, amor mío, que me has hecho, amor mío. Amor mío, que me has hecho, amor mío, que me has hecho, amor mío. Amor mío, que me has hecho, amor mío, que me has hecho, amor mío. Amor mío, que me has hecho, amor mío, que me has hecho, amor mío. Amor mío, que me has hecho, amor mío, que me has hecho, amor mío. Solo palabras nacieron a ti, pero tus ojos no sabían mentir Y no me importó, yo me sentía feliz Estando a tu lado, sintiéndote, cerca, muy cerca de mí Yo soy así, aquellos besos, vacíos y calor Fueron regalos de tu para su amor Y no me importó, yo me sentía feliz Estando a tu lado, sintiéndote, cerca, muy cerca de mí Yo soy así ¿Qué pasará si nuestra vida no cambia? Todo será igual que una estrella sin luz Por eso yo canto a la lluvia, a la mar, a la fuego, al sol Sigo esperando que me des tu amor Yo sigo esperando para ser feliz Lo que me importa es que estés siempre a mi lado, muy cerca Yo soy así ¿Qué pasará si el mundo no ha de cambiar? Por eso yo canto a la lluvia, a la mar, a la fuego, al sol Sigo esperando que me des tu amor Yo sigo esperando para ser feliz Lo que me importa es que estés siempre a mi lado, muy cerca Yo soy así La 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.